Legumbres y Cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y Cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadía.com.ar Frigoríficos San Agustín Sociedad Anónima, distribuidor de fiambre y sedondísimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y Zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Era un partido bastante parejo. Ya habíamos visto a los chicos porque habíamos terminado la semifinal antes y pudimos sacar un poco bien cómo jugaban, así que les jugamos por abajo, pero dos chicos que jugaban realmente bastante bien. Hace un año y medio que jugamos con amigos y empezamos a jugar el torneo para jugar con gente distinta, así que ahora tratamos de meterle, lo agarramos como un hobby y cada vez metiéndole un poco más. Así que contento. La verdad que nos sorprendió, un nivel muy parejo. Ya desde Zona nosotros jugamos dos partidos, el cual uno jugamos a tres set, muy parejo. Después de octavo y cuarto también, tres set. Tuvimos la suerte de que el semi y el final lo ganamos en dos, pero la verdad que es un torneo muy parejo. La verdad que nos gustó mucho y nos sentimos bien. Es un torneo muy lindo. Muy cansado. Está buena y la semifinal, pero fue un muy buen partido. La primera vez que jugamos el torneo, llegamos hasta la final, que es más o menos. En una final, no estábamos tan finos nosotros, jugamos una semifinal dura, poco tiempo de distancia, estábamos muertos sin pierna, pero no le quita mérito a ellos, que juegan muy bien.